Elifagot ¿Quieres que suplantemos al bolso hoy? Nosotros iremos en su lugar El Châtelet es mi sueño Llevamos 30 años sin tocar, somos unos infelices ¿Volverías a ser manager de una orquesta? ¡Iván Gabrilov del KGB, te has vuelto loco! Habla francés mejor que Molière Me gustaría conversar cordial man con Monsieur Di Plessis ¿Puede usted penetrarme ese buple? ¡Ah, señor Gabrilov, qué alegría! Así pues, ¿nuestro concierto cree que será posible? Solo nos quedan tres días y no tenemos percusión ni contrabajos Si es preciso, haré los contrabajos con la boca Y lo más importante, ¿quién será el solista? Quiero que sea... Anne-Marie Jacquet ¿Con qué orquesta? El bolso ¿Y has dicho que no? Ese hombre es una leyenda ¿Y los autobuses? Paciencia, paciencia, soy un verdadero profesional André Filipov, Anne-Marie Jacquet Dobri Day Le doy un beso ardientemente El famoso temperamento eslavo, ¿verdad? ¿Dónde estás porque esta vez se flipó? ¡Eh! ¡Están allí! Siempre igual con los rusos Hay que darles en la cabeza para que avancen André, ¿y por qué me ha elegido? Este concierto es como una confesión En cada nota musical hay vida ¿Puedo contarle algo? No conocí a mis padres Cuando toco Lo que me gustaría alcanzar Es su mirada ¿Y si al final del concierto Encuentra a sus padres? ¿Qué quiere decir? Quería usted rusos ¿Qué quiere decir? Gracias por ver el video.